Yo les quiero decir algo, que muchos restaurantes ofrecen una amplia variedad de opciones para que las familias, amigos o empresas se reúnan y pasen un momento ameno. Uno de ellos es el Cantonés Internacional de Guayaquil que tendrá un delicioso menú navideño durante todo este mes. ¡Qué rico! Y ellos cuentan con el servicio de buffet abierto, así que es una súper buena opción para quienes disfrutan el buen comer. Además, para cerrar el año, ¿cómo se debe? Realizan su tradicional cena show con música en vivo y muchas sorpresas para conocer todos los detalles de lo que serán estas fiestas en el Cantonés. Vamos a ver la siguiente noche. ¡Vamos a verlo! Como todos los años, el restaurante Cantonés de Guayaquil ofrece durante el mes de diciembre una amplia variedad de platillos típicos de esta época, tanto de la comida ecuatoriana como internacional. Vamos a tener buffet navideño. Este buffet incluye medallones de cerdo, medallones de pavo, variedades de preparaciones en pavo, cerdo, lechones, pato, todo lo que nosotros en Cantonés siempre hemos ofrecido. En cuanto a nuestro menú, hemos implementado un relleno navideño súper cantonés, una receta única, tienen que probarla. Durante diciembre, el buffet All You Can Eat también contará con la tradicional gastronomía china, variedad de pastas y carnes a la parrilla, además de un amplio menú de postres que cambia todos los días. Es decir, tendrán comida y sabores para todos los gustos. Los precios son muy accesibles. De lunes a jueves tiene un costo de 18 dólares por persona incluido impuestos y de viernes a domingo de 20 dólares. Para el 27 de diciembre realizarán su cena show de fin de año para cerrar el 2019 con broche de oro. Va a ser de 8 a 12 de la noche, los invitamos a todas las personas que quieran divertirse un momento, pueden bailar, cantar, pueden distraerse y comer, pueden ellos ser satisfechos y despidiendo el año, pueden ser amigos, compañeros, empresas. Para esta gran fiesta aún tienen cupos disponibles, el precio por persona es de 25 dólares incluido impuestos y puede hacer su reservación cancelando el 50% del valor total. Con más de 24 años de presencia en Guayaquil, el cantonés año a año busca satisfacer a sus clientes en cada fecha especial, dándole el plus de elaborar platillos de acuerdo al gusto de cada uno de sus visitantes. Para mayor información puede buscarlos en sus redes sociales como Restaurante Cantonés. ¡Gracias!